¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, en este momento vamos a platicar un poquito sobre la embolización uterina en miomatosis, porque tuvimos una paciente apenas que vino de encenada con 40 años. Recuerden saber es poder. Miren, hay que recordar, la embolización es una técnica pues invasiva, pero de mínima invasión, porque meten un catéter por la arteria femoral, muy parecido a los cateterismos cardíacos, suben la femoral y luego bajan por la uterina o por la rama hipogástrica y llegan a la uterina. Ahí inyectan un medio contraste que tiene como microesferas y lo que hace es hacer como un taponamiento de las arterias que irrigan principalmente al útero, que son las arterias uterinas. Principalmente se empezó a utilizar hace 1990, tuvo mucho auge, sin embargo, hoy por hoy tiene algunas, digamos, contraindicaciones o algunas prescripciones médicas. Lo principal o lo primero de una embolización es que es un procedimiento ligeramente más costoso que una cirugía y obviamente una de sus contraindicaciones es el tamaño de los tumores. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros ya estamos viendo pacientes con miomas arriba de 14, 15 centímetros y con úteros por arriba de la cicatriz umbilical. Digamos que la cicatriz umbilical es uno de los límites para hacer una embolización o no. También tiene que ver mucho si son un mioma o múltiples miomas, si es subseroso, intramural o submucoso. Generalmente los submucosos, pues es mejor vía histeroscópica. Los subserosos no se recomienda mucho hacerlo, sobre todo cuando tienes un pedículo ligeramente grande, de 2 centímetros de diámetro. Y los intramurales en miomas únicos puede ser que funcione cuando son miomas múltiples, no, a veces no les va tan bien. ¿Cuáles podrían ser las contraindicaciones para una embolización? Principalmente si son múltiples miomas y que vayan de medianos a grandes elementos. Dos, mujeres que desean una fertilidad, o sea, reproducción asistida, que es nuestro fuerte aquí en Grafam. Y tres, obviamente en que la paciente cree que al hacer la embolización ese mioma, pues se va a desaparecer o se va a desintegrar. Y no, el mioma, si tú tienes un mioma de 8 centímetros, al hacer la embolización, pues disminuye la irrigación a lo mejor un 80% y el mioma. Y momentáneamente va a haber una mejoría, tanto en los sangrados como en los malestares. Pero cuando me pasa el tiempo, si pasan 5, 6, 7 años, ese mioma se sigue nutriendo poco, pero sigue nutriéndose por vasos accesorios al útero o por ramas colaterales. Y entonces va a empezar a crecer nuevamente y a causar problemas como en el caso de esta paciente que se hizo la embolización. El primer año mejoró mucho, pero después empezó a tener otra vez aumento de tamaño de volumen del útero y además los sangrados intermenstruales y hemorragias. Y entonces su principal problema también era que ya empezaba con un poco de anemia. ¿Cuál es la indicación principal de la embolización? Pues en mujeres, a lo mejor jóvenes con un solo mioma intramural, menor de 10, 12 centímetros y o que ya no desean reproducción asistida. Pero en pacientes que no tienen embarazos maldigestas y con deseo de fertilidad menores de 40 años, lo ideal desde mi punto de vista es una neumectomía abierta y obviamente orientarla posteriormente a la cuestión reproductiva. Entonces vean, esta pacientita vino hace, en febrero, le hice el ultrasonido y vean que claro se ve el mioma porque está bien delimitado por la periferia, por una zona con ligeramente hipocóica densa, que nosotros le decimos calcificada, medía ya el tumor 78 por 75 y en el transversal era un tumorcito de 87 milímetros, pero ella ya tenía metorragias y sangrados. Entonces realmente le estaba molestando. Había un segundo mioma muy pequeño que también quitamos y lo van a ver. Vean, este pequeñito también se ve ligeramente calcificado. En el momento de hacer la cirugía, ese mioma por fuera era como una cáscara de huevo tal cual. O sea, estaba completamente petrificado, calcificado, sólido. Ya en el interior tenía algunas zonas ahí de necrosis o degenerativas, pero ese mioma estaba todavía consambrados y obviamente bien inulgado. Vamos a platicarles. Esta es una pacientita de 40 años que vino a verme hace como 4 meses, creo. Viene de Baja California. Tiene un mioma intramural de grandes elementos, pero la peculiaridad de esta paciente es que ella ya se hizo una embolización hace 6 años, hace 4 años, para el mioma de grandes elementos. Le funcionó pues parcialmente porque al año se sintió muy bien, pero después siguió creciendo, siguió con molestia. Y entonces ahorita vamos a retirarle el mioma por medio de una miomectomía abierta. La embolización hay que recordar, no todos los pacientes son candidatos y hay que ver el pronóstico y sobre todo la edad y para qué es, si fertilidad o no, porque no siempre es lo más adecuado como primera instancia. Vean, lo estamos morcelando, pero queríamos enseñarles para que vean un poquito. Esto, prácticamente esta corteza superficial es puro calcio. Entonces, eso es lo que deja muchas veces de secuela, porque esto está blando, medio necrosado el tejido, pero lo de afuera es completamente calcificado. E inclusive es muy difícil, miren, como no penetra el calor, tienes que darle como hoyitos para hacer una especie de fractura sobre la cáscara superficial de esa corteza, porque esa corteza es completamente calcificada. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que no hay una buena diferenciación y se adhiere mucho todo lo que es el tejido músculo conectivo de los vasos del útero con el mioma y en ocasiones es un poquito más sangrona. Miren, ya terminamos del mioma grande, ven, la diferencia entre esto que es como cáscara de huevo y el tejido necrosado. No es un mioma que se ve como este, vean, este apenas está empezando a calcificar, pero este sí es un mioma blanco, más o menos ahí nacarado. Y terminamos con este miomita y ya. Fíjate bien, aquí tenemos el ovario derecho que se ve muy bien, tiene un poco de endometriosis. En la parte de acá abajo, voy a quitar el aspirador para que no haga tanto ruido. Vean qué grueso está el ligamento redondo que es esta parte de aquí, está grueso. Y aquí está la trompa de paloquio derecha. Ella ya con 40 años va a hacer una técnica en vitro, pero sí quería mostrarles que tiene su endometriosis. Un poco fijo el ovario, aquí quedó la lesión, vean, donde quitamos el mioma, este es el mioma que tenía en la cara anterior al cuerno derecho. Y el mioma intramural, esta es la incisión que quedó, es un útero que está grande. Y hacia acá tenemos a la trompa izquierda, vean, ahí la ven la fimbria, muy bien. Y su ovario, para 40 años tiene unos ovarios muy buenos. Entonces, esta paciente, afortunadamente, aunque viene encenada, ya comentó, seguramente esperemos tener un testimonial de ella. Pero después de la cirugía o de la embolización que fue hace 6 años, no había podido embarazarse y además, como empezó a tener la metodología, se acudió con nosotros. Va a hacer un seguimiento aquí en Creafán. Como la cirugía fue un poquito grande, pues obviamente tenemos que esperarnos 4 meses más o menos, pero posteriormente buscar el embarazo. Aquí lo más importante ya no es la cirugía como tal o el antecedente, sino que ella ya tiene 40 años, entonces tenemos que hacer más rápido un tratamiento, seguramente será una técnica de cirugía en vitro, pero ella en 6 meses, si todo sale bien, va a estar embarazada. Después de hace 6 años que empezó a tratárselo los miomas y a quedar embarazada. Gracias. 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 Gracias.